El doctor Marcelo Silva, Edil, por el Partido Nacional, habló sobre la última sesión de la Junta Departamental, donde en la media hora previa no fue permitido hablar sobre el tema de persecución política en la División Tránsito. Los coordinadores de la Junta le dijeron que fue un error ese problema, pero para el Edil es evidente que fue intencional. Hola, queríamos plantear un tema importante, nosotros ya hace algunos años presentamos un protocolo con la idea de erradicar el acoso sexual, sabemos todo lo que pasó en el gobierno del Frente Amplio, y también de erradicar cualquier tipo de persecución política o laboral dentro del ámbito de trabajo. En base a lo que está pasando hoy, la persecución horrible que están sufriendo algunas personas dentro de la Dirección de Tránsito por parte del Director de Tránsito, lo íbamos a plantear en la media hora previa, bueno, el coordinador se hubiera por un error, nosotros no creemos en los errores, sabemos que fue intencional, nos menguó la posibilidad que teníamos de expresarnos sobre este tema tan triste. Yo fui víctima de persecución laboral en el gobierno del Frente Amplio, sufrió la familia, sufrimos todo, y hoy en día en tránsito con estos funcionarios degradados, funcionarios puestos a disponibilidad, el funcionario más veterano, uno de los más sabios, de los que más sabe sobre el tema, quien ha sido el maestro de todos los inspectores que están al día de hoy trabajando en la pintura como pintor y en muchísimos casos más. La verdad que lamentable, yo lo siento como un ataque personal, estoy muy dolido con este tema, porque cuando trabajamos juntos, más de que un equipo fuimos una familia que nos cubríamos la espalda entre todos, nos protegíamos, nos ayudábamos, y me siento como en un deber protegerlos. Y da la coincidencia que son todos los mandos medios que tenía yo en su momento, que, ojo, no fueron puestos en forma caprichosa, por amiguismo, nunca tomé en cuenta los colores políticos, sino que estaban en el lugar, en base a sus méritos, a su capacidad, a un concurso que se había dado en el gobierno de Julio, después se tomó un concurso en el gobierno de Patricia Ayala, y esos primeros lugares eran los que, bueno, los que ocupaban los cargos de mando. Hace unos días votamos un presupuesto que en el artículo 9 hablaba de compensaciones de acuerdo con metas, con logro de metas, con compensaciones de acuerdo con las capacidades, y en este caso se los degrada y se los persigue. Ojo, yo no pretendo el cargo de directores, más, con esto posiblemente elimine cualquier posibilidad, porque las sanciones políticas de mi agrupación vendrán hacia mí, pero yo valoro a las personas, y a estas personas las aprecio mucho, trabajaron muy bien, son profesionales y se merecen estar donde deberían estar, y no con todo este tema de la persecución laboral. Tengo pruebas, tengo audios, tengo todo, si es necesario voy a llegar al directorio del Partido Nacional. ¿Y por qué crees que no te dejaron hablar sobre este tema? ¿Qué pasó? ¿Por qué él no ese día en la sesión? Lo veo como algo intencional, las coincidencias no se dan así porque sí. Lamentablemente esa no es la postura que tendría que tener el Partido Nacional. Eso no es el Partido Nacional, yo sí soy blanco. Desde los 16 años comencé pintando en una lista y me esforcé mucho para llegar a ser dos veces edil por lista propia. El director actual nunca lo vi militar para el Partido Nacional, es más, sé que es de la vereda de enfrente en cuanto a la política. A mí me duele como blanco, y si esta es la forma de actuar del Partido Nacional, me queda muy poco dentro del Partido Nacional.